Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes de lo que estoy hablando, de Bernabé. ¿Por qué no me lo dijiste? Era urgente hacerlo. Vasco no podía ir y me ofrecía. Está bien, pero ¿por qué no decírmelo? Porque no sabía si estabas enterado de lo de la carta. Con ese asunto mío, tampoco podía contarte. Mira Santiago, me considero un hombre honesto y agradecido. Y precisamente por esto nunca dejaré de hacer lo que sea para ayudar a Camila. Así que no puedes reprocharme querer ayudarla. Por supuesto que no te lo reprocho. Pero en el futuro preferiría que me dijeras la verdad. Tal vez ahí me equivoqué. Claro que te equivocaste. ¿Qué pasó? ¿Encontraste a Bernabé? No. Supongo que este negocio es tuyo. Es decir, ellos asaltan las caravanas y la plata es para ti. Ya te dije, la piratería se está acabando. Los barcos mercantes viajan muy bien armados y muchas veces se juntan varios y lo hace más difícil para atacarlos. Luego el flot está protegido por la armada de Barlovento. Mira, el rey de España ya está dando algunas patentes de corzos a algunos capitanes privados que, bueno, patrullan el Golfo. Y nosotros, bueno, Inglaterra ya no nos quedará. Ahora piensan que más que un beneficio somos uno solo. ¿Por esto decidiste asaltar las caravanas? Un dinero extra nunca cae mal. ¿Y solo tienes a estos o utilizas a otra gente? Solo ellos, poco pronto. Pero si quieres entrar a Lantillano, bienvenido. No, 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 no. Yo tampoco, ¿eh? Tenemos una banda de lugareños que siempre se entrometen. Si se mete a alguien más, menos ganar se va a abrir para nosotros. Agradezco el ofrecimiento, John, pero, bueno, no me interesa. Debería de interesarte. Tengo entendido que en un asalto también se llevaron todo tu oro. Cierto, pero pienso reponerlo. Bueno, podemos juntarnos para alguna aventura. Un brazo fuerte como el tuyo siempre es importante. ¿Cuánto amicantes es en México? Vine por un asunto familiar. Te mandé una carta, ¿no te llegó? Sí, 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 la recibí. ¿Dónde resides? En un pueblo que se llama San Fernando. Lejos, Chiqui. Ah, a unos horas a caballo. ¿Y tú? ¿Qué haces en esta región? De descanso. Pienso dedicarme a la contemplación del paisaje. ¡Pienso dedicarme a la nota que se lleva a tu encuentro! ¡Pienso dedicarme a las velas con el gueto fuerte a tu favor! ¡Pienso dedicarme a las velas con el gueto fuerte a tu favor! ¡Pienso dedicarme a las velas con el gueto fuerte a tu글ja survivor! ¡Pienso dedicarme a las velas con el gueto fuerte a tuаю! ¡Claramente la selecta a un barco español que le lleva a tu boca a tu tierra! ¿Entonces Pablo quedó bien? Como nuevo. ¿Por qué no vas a verlo? No, no, no. Y pienso que a él tampoco le gustaría verme. ¿Quién sabe? Han pasado muchos años. Y es un hombre. Y la vida de pronto nos cambia. ¿Qué vino a hacer Foreman? Ya lo oíste. Él dijo que... de paseo. Pero yo no le creo nada. ¿Se va a quedar aquí? ¿Espera a alguien? No sé, pero tengo entendido que se va mañana. ¿A dónde? Es decir, el inglés nunca dice nada. Niñas, vamos a recoger todo. Tenemos que abrir luego. Vamos. Ahora el negocio es el contrabando. ¿Mercancía robada? Eh, parte y parte. Se compra en Europa o aquí en las islas. Pero los comerciantes de lugares siempre les conviene porque así se ahorran los impuestos de Alcorona. Pero tengo ganas de algo más, Antillano. Algo grande. Una última aventura para después retirarnos ricos y gobernantes. ¿Y dónde sería? Todavía no lo sé. Puede que Veracruz, Campeche, o algún lugar del Nuevo España. Y el Juancho dice que tu dinero se lo llevó al otro bando. Eh, conociéndote me imagino que investigaste. ¿Sospechas de alguien? ¿Algún pista? No, ninguna. ¿Y qué estás haciendo en el pueblo ese que mencionaste? Ya te lo dije, arreglando un problema familiar. ¿Cómo que te estás tardando mucho? Las cosas se complican. Entonces, ¿qué te parece mi ofrecimiento? Lo voy a pensar. Eh, pero no estarás pensando en meterte al servicio de España para traicionarme y conseguir el perdón, ¿eh? Traicionarte no. En todo caso, te avisaría, pero en este negocio, tú sabes bien que cada quien ha jalado el agua para su molino, ¿cierto? Cierto. ¿Y tu presencia aquí se debe en algo particular? Pasaba por el rumbo y se me ocurrió hacer una visita. ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Iba! ¡Iba, te ves preciosa! ¡Ay, qué gracia! ¡Iba! Mi vasco se va a desmayar cuando te vea. ¡Ay! Te ves que no está bonito, pero yo digo que estás muy flaca. Tal vez si engordaras un poquito te verías mejor, más... Más mujer. ¡Ay, no! Ya engordará cuando quede treñada. Que esperemos que sea muy buena. ¡Ay! ¿Y cómo van con los demás preparativos? No necesitan ayuda. Doña Sofía insistió que el banquete se preparara en las cocinas del palacio. ¡Ay! De verdad que ha sido muy, muy generosa. Además, va a ser mi madrina. Imagínense, todo el mundo me va a envidiar. ¡Ay, la hoja, la hoja! ¡Ay, perdón! ¡Claro, va a ser un grano, no! ¡Estáte quieta! Bueno, y también fue testigo de tu boda. Sí. Y junto con la señora Ofelia. Y nunca terminaré de agradecérselo a las dos. No tienes nada que agradecer. Y bueno, ¿y tu marido va a estar de vuelta para la boda? Porque no se te olvide que también son testigos. Sí, me dijo que sí. Ay, ¿por qué viaja tanto? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Ah, está... Está buscando un rancho, tierras para trabajar. Entonces piensas mudarte del pueblo. Porque como tarda tanto en los viajes, supongo que está buscando lejos de aquí. No lo sé, Rita. Rita, no te metas en lo que no te importa. ¿Cómo no me va a importar? Es mi hermana. Ya lo sé. Pero no tienes derecho a meterte en los asuntos de su marido. A ver, a ver, mira, hay que abrochar. Ah, ya me piqué. Señor, gracias a Dios que volvió sano y salvo. Quiero un baño y una comida decente. ¿Mi hija está en casa o sigue con sus rezos y mojigantelías? Ay, señor, no sabe lo que pasó. Se metieron unos ladrones. ¿Ladrones? ¿Qué robaron? ¡¿Qué robaron?! Señor. ¿Mi hija le hicieron algo? Tampoco, señor. Agatha le advirtió no salir de la habitación y ella no llegó ni a verlos. Por eso don Jorge ordenó a la niña Manuela mudarse al palacio mientras usted regresaba, por temor a que esa gente volviera. Está planeando un ataque a un puerto importante de la Nueva España. Dice que va a haber un gran botín suficiente para retirarse. Me está invitando. ¿Me parece bien, Antillano? No sé. Necesitas dinero. Y nosotros también. Los muchachos te han sido fieles desde hace años y su familia está en Liguán esperando el pan de cada día. Los huérfanos, las viudas, todos dependen de ti. ¿Cierto? Pero ya no quiero conseguir el dinero de esa forma. He tenido que matar para alimentar a mi gente. Sí, lo entiendo. Pero también he tenido que matar y he dejado huérfanos a los hijos de los demás. ¿Y cómo vas a conseguir dinero? ¿Haciéndote comerciante? Por favor, no me hagas reír, Antillano. Esta es nuestra vida, capitán. Inés se ve muy linda con su vestida de novia, aun cuando está muy flaca. ¿Para qué te arreglas? ¿A dónde vas? A hablar con don Agustín para arreglar los últimos detalles de la boda. ¿Para eso te cambiaste? Por respeto, Rita. Nada más por eso. Otras veces has ido a la iglesia en ropa de trabajo. Le pregunté a mi hermana por qué sale tanto de viaje su marido y me dijo que está buscando un rancho. ¿Crees que sea cierto? No sé. A mí me dio la impresión de que no es verdad. Que don Ricardo anda metido en alguna otra cosa. ¿Tú sabes algo? No. También me han contado que en su casa tiene a muchos hombres trabajando para él y no entiendo en qué, si no hace nada. Cada quien tiene a los empleados que quiere. ¿Tampoco contigo ya se puede hablar? Tu madre siempre me regaña. Tu hermana todo el tiempo está en mi compra. Es contigo con quien no se puede hablar. De todo el mundo te expresas mal. Y me pregunto qué te sucedió. Siempre fuiste comedida, modesta, una buena cristiana. Qué descaro el tuyo de preguntarme. ¿Acaso no tienes idea de por qué cambié? ¿De verdad no la tienes? Ya sé a dónde quieres llegar. A volver a echar tu veneno sobre Camila. Pero no voy a caer en el juego. No te la puedes quitar de la cabeza, ¿verdad? Maldita infeliz. ¿Qué puedo hacer para que no sigas desgraciándome la vida? ¿Matarte? Dios santísimo. Perdóname. 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 ¡Gracias por ver el video!